Vamos, dice Horacio Elizondo, movió San Lorenzo, ahí va Ruggeri, larga para Viaggio, cabeceaba Rodríguez, falta del Pampa, la primera del partido, Medero, Dante Unali, Luis Fernando, Ribadero, va San Lorenzo, no puede por Unali, es saque lateral para el equipo de Jorge Castelli. Escudero, Luis Fernando, arriba Maciel, Ibarra, Aquino, otra vez Ibarra, Cristian Castillo, va con Aquino, sigue Castillo, Manu Sovic, el saque de costado es para Colón. Se levanta el público de Colón de Santa Fe, va el centro de Agoglia, Dudopase, gol. Gol de Colón, Cubera, gol de Colón, Colón de Santa Fe, uno, San Lorenzo, cero. Plavicón, siempre más protección. Convertir su cuarto gol desde que está en primera división. Cubera, de cabeza, y ahora puede cambiar la historia. Para ganar, sacarla lejos. Ha ganado Colón de Santa Fe, es el único puntero del campeonato. Colón, uno, con gol de Cubera, San Lorenzo, cero.